Enseguida, señoras y señores, le voy a pedir de favor a todo el respetable público, hay un invitado especial, el invitado señor Epitacio, se llama el amo y señor de los rodos de la Unión Americana, el ganador más joven, Cristian Juárez, recho a los terribles pases de primo. Cuenta el aplauso para Cristian Juárez, acompañando a estos corazos intocables. Enseguida, señoras y señores, que se venga el jinete que viene, en dado caso, Carbotanillas, no puede continuar con la segunda monta, viene el Cookies de Hidalgo, alias la rana, y échame el aplauso. ¿Brincará? Porque tú sabes, a mí me dicen rana y yo brinco. Ahí tenemos, y ahora sí, honor a quien honor merece, señoras y señores, a todos mis grandes amigos, yo les pido un aplauso bien fuerte para recibir a un hombre que anda luchando por la vida, que anda luchando a lo largo y ancho, aquí en Kentucky, haciendo eventos a lo grande. Este chamacón, desde Taxco, Guerrero, México, el barrio de Bermeja, lo vio correr, allá en las llanuras. Se llama Víctor, promociones, eventos del Jaripeo, y échame el aplauso, mi raza. Adelé, Víctor, fórmense por ahí, compadre. Bueno, pues ahí tenemos toda la gente que va a trabajar en esta tarde-noche. Yo también les voy a pedir a los amigos, a ver a los amigos caporales de Houston, vángase para adentro, compadre. Véngase a los caporales de Houston también. Regálame un aplauso a los amigos, los caporales de Houston, Texas, del Rancho, hermanos Gómez, aquí lo tenemos. Pásale para adentro, primo, pásale para adentro también. Ay, fórmense, échame un aplauso para esta gente también, hombre. Se juega el físico. Y también por ahí llegan los caporales del Rancho Los Terribles. Echadle la mano, véngase para adentro, tipo. Véngase para adentro, por ahí, gacho. Véngase, primo, pásale para adentro, ándale. Véngase, échame un aplauso para esta gente también sensacional. Amigos, hermanos del alma, luchando por la vida, echando candela en cada tarde-noche. Ellos son los caporales del Rancho Los Terribles. Suerte, amigos. Pásale, chaparrito. Este es el caballo, sexy. Ándale, pony, ándale, primo. Bueno, ahora yo les voy a pedir a toda la gente por ahí que nos descubramos cabezas, burros, sombreros, que tengamos, para invocar una oración a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama? Para que nuestros amigos jinetes, amigos ganaderos, amigos corporales, salgan amparados con la santa protección de nuestro Señor Jesucristo. De favor, guardar silencio, a ver, DJ, si tenemos algo, no hubo nada. Bueno, compadre, por ahí a toda la gente le pido, de favor, descubrarnos las cabezas. ¿Ok? Que se bajen la cabeza. Señor, hoy en esta tarde, tus hijos jinetes, tus hijos ganaderos, tus hijos corporales, vienen con un fin de agradarle a esta gente bonita de Ketoki. Vienen a la que les de ganar el pan de cada día, para llevarle a sus hogares, allá donde los guardan sus hijos, sus esposas, sus madres. Señor, te pido humildemente, que tú los protejas, que les des fuerza, que les des sabiduría, que les des inteligencia, para subirse a ese cajón del diablo, a ese cajón de los sustos, ahí donde reina el jaripeo. Señor, te pido humildemente, que cuando tú los llamas allá, Señor, donde las panaderas son ricas en pasto, y el agua es transparente como el cristal, tú los digas, oye, hijo mío, te he mandado a llamar, porque me hace falta un ángel a mi lado. Ese en que eres tú, allá en la tierra gritarán tu nombre, te llenarán de aplausos, y tú estarás entrando a mi santo reino. Así sea, Señor. Amén, amén, amén. ¡Venga el espectáculo, venga la diana, y échale el cabezal, primo! ¡Échame el aplauso! ¡Fuerte, jinetes! ¡Ándale! ¡A prepararse por ahí el primer toro de la tarde! ¡Ese es el hermano Gómez! ¡Bienvenidos, compadre Pitazo! ¡Bienvenidos a Andrés Pío! ¡Bienvenidos a Andrés Pío! ¡Bienvenidos a Andrés Pío! ¡Psío! ¡Bienvenidos a Andrés Pío!